Pa'lante Alex Sensational, Scancy Anita, pa'lante Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguirnos por parar Si te caes, no le pares No, no le pares, no Pa'lante Llega pa'lante Báilalo, bailalo Pa'lante Me han dicho Que yo no soy dueño de mi destino Que lo que pasa en tu vida Es donde Dios Nunca te falla, es real Viene la candela Aquí ya no hay pena Yo quiero vivir la vida Pero a mi manera Siempre eche pa'lante Nunca eche pa'lante Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguirnos por parar Si te caes, no le pares No, no le pares, no Pa'lante Dale pa'lante Dale pa'lante Dale pa'lante Dale pa'lante Pa'lante Quizás Báilalo, báilalo Dale pa'lante Keep it going Keep it going En la mañana levanto y doy gracias a Yaya No le tengo miedo a nada Aquí tengo mi capa Hay cosas que no se compran con plata Tu familia en la casa que te anda Limpia tu mente De lo bueno Dale pa'lante Sobre el cielo Y el tiempo de Dios Es perfecto Perfecto Ya, 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 ya Lo que pasó Ya pasó Lo negativo Déjalo atrás La mala vida Ya olvidará Dale pa'lante Sin mirar Pa'lante Que sea lo que Dios quiera Déjalo que el universo Me dará lo que yo me merezco Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguirnos por parar No Si te caes no le pares No, no le pares No Pa'lante Báilalo, báilalo Dale pa'lante Pa'lante Báilalo, báilalo Pa'lante Quizás Quizás Never give up Báilalo 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 John Paul El Increíble Chapa'lante Nunca te des por vencido El tiempo de Dios Es perfecto